Saludos fanáticos de las MMA y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de las predicciones del main card de la UFC Five Nights, Korean Zombie vs Dan Igre. Antes de empezar te pedimos que nos apoyes suscribiéndote al canal y dejando cuáles son tus predicciones en los comentarios. Empecemos. Matt Brown vs Diego Lima, los dos peleadores que abren la cartelera principal, un Matt Brown que parece estar viendo sus últimas peleas en la UFC y Diego Lima que quiere volver a la senda del triunfo tras su derrota contra Belal Muhammad. Brown es un peleador que se ha caracterizado por su golpeo intenso y potente que combinado con sus codazos le ha permitido llevarse varias victorias por finalización, pero que al parecer está viendo el final de su carrera. Por su parte Diego Lima es un peleador mucho más estratégico y variado, que usa distintos elementos en sus peleas, pero que basa su arma principal en el jiu-jitsu y el control de piso. En el striking podemos ver que Brown tiene un 54% de eficacia y lanza 3.78 golpes por minuto, mientras que Lima tiene 45% y lanza 2,96 golpes. Seguramente Brown intentará buscar lastimar a Lima lo antes posible para buscar un knockout o un knockout técnico, pero creemos que Lima extenderá la pelea mucho más de lo que Matt quiere, así tomando ventaja por la parte física. Hay que destacar que en los últimos tiempos Brown también ha sido finalizado, con dos knockouts y un knockout técnico, algo que era desconocido para este peleador en su juventud, por lo que Matt no goza de una ventaja total sobre Lima en el striking. En el piso la cosa es clara, Brown siempre ha tenido un muy mal rendimiento contra peleadores que manejan la sumisión, teniendo 15 derrotas mediante este método. Y si bien Lima no es un gran exponente en este aspecto, sí que le lleva la ventaja. Diego tiene una eficacia del 67%, mientras que Brown tiene un 46%. A pesar de las estadísticas en defensa de derribos donde vemos que Brown tiene un 64%, no creemos que en la práctica sirva de mucho. Al final, el brasileño utilizará la pelea de piso para tomar el control del combate o irá directamente a buscar una sumisión. Nuestra ficha cae sobre Diego Lima, lo vemos dominando la mayoría del combate y llevándose la victoria por decisión. Wellington Durman vs Bruno Silva El brasileño Wellington regresa al octágono tras tener una salida por un tiempo debido a que fue diagnosticado con neumonía. Y se enfrenta a su compatriota Bruno Silva, ex campeón de M1, quien tendrá su primer combate en la UFC. Silva ya tuvo una pelea pactada en el 2019, pero según usada dio positivo por alguna sustancia ilegal. Este sería su combate de regreso tras su suspensión. Wellington no ha tenido un muy buen paso en la UFC, ya que ha perdido dos de sus tres últimas peleas en la empresa, mientras que Silva venía con cuatro victorias allá en el 2018. No conseguimos estadísticas de estos peleadores, pero les daremos toda la información que hemos visto de ambos. Wellington es un jiu-jitsuero que puede manejar muy bien una pelea de piso y buscar la sumisión, tiene un buen clinch donde busca rápidamente los derribos y si esto falla suele castigar con buenos codazos. Su golpeo nos parece bastante lento, aunque por lo general usa combinaciones para después dirigirse a buscar el derribo. Por su parte Bruno Silva es un striker puro y finalizador que ha llenado su carrera de knockouts y knockout técnicos, pero las veces que ha caído ha sido por sumisión y se puede ver realmente mal contra peleadores que lo llevan al piso como en su pelea contra Moise Rainbow. A pesar de que Silva puede tener graves problemas contra Turman si deja que la pelea vaya al piso, creemos que la experiencia va a pesar en este combate y Bruno Silva saldrá victorioso del octágono con un knockout técnico. Julian Erosa vs. Sengu Choi. Un combate de peleadores que la venían pasando mal en la UFC, pero que en sus últimas dos peleas han sido claramente superiores a sus rivales y esta vez encuentran, para empezar, una buena racha o volver a caer en el fondo de la empresa. Creemos que este combate será una guerra de striking, por el lado de Erosa tenemos un tipo que tiene bastante poder en las manos y que buscará intercambios largos para causar mucho daño. Por su parte Choi es un peleador de Muay Thai muy estratégico y con un golpeo bastante rápido, pero sin mucho poder, por lo que seguramente lo veremos entrar y salir de intercambios para sumar puntos. En el piso Erosa también es muy peligroso y en caso de que sea superado por la eficacia del golpeo de Choi puede optar por buscar una sumisión. Si bien el peleador coreano no tiene preferencia por ir a la pelea de piso, sí tiene una defensa de derribos bastante decente como lo demostró en su pelea contra Salal. Creemos que Erosa tiene la ventaja en este combate, seguramente veremos varios intercambios en los que Julian desplegará mucha más fuerza y así podrá presionar hasta lograr un knockout. O esto le permitirá llevar la pelea al piso donde seguramente buscará una sumisión. Marlon Vera vs David Grant El ecuatoriano busca afianzarse en el ranking para tener peleas más importantes mientras que Grant planea extender su racha de tres victorias. Tal vez muchos ya hayan visto nuestro video análisis de esta pelea y si no te lo dejamos en la descripción y en este momento aparecerá en pantalla. Ambos ya se enfrentaron en el pasado, siendo la primera derrota de Marlon en la UFC, pero desde ese momento las cosas han cambiado y mucho, especialmente para el ecuatoriano quien es el que más evolucionó y avanzó en la empresa. Ambos tienen cualidades parecidas en el striking, pero en este aspecto hay que destacar la efectividad que ha tenido Grant en sus últimas peleas. En el piso es la misma historia, pues ambos son peleadores parecidos, pero en este aspecto creemos que Vera ha crecido mucho más y ha sabido dar muy buenas finalizaciones mediante su misión. Si quieres saber más de esta pelea y por qué nuestra ficha cae sobre Marlon Vera, te esperamos en nuestro otro video. Alexei Olenik vs Sergei Spivak Llegamos al evento coestelar de la noche, que nos trae una batalla de experiencia contra juventud. Olenik es el hombre de mil batallas y monstruo de las sumisiones que se enfrenta a un joven Spivak con varias armas para mostrar en esta pelea. En este caso empecemos con el arma principal de ambos peleadores, su grappling. Olenik ha demostrado ser un gran jiu-jitsuero a lo largo de su carrera, llevando a cabo 46 sumisiones. Pero su actualidad es muy distinta, a pesar de su especialidad pudimos ver que no logró finalizar a Derrick Lewis, aunque lo tuvo gran parte del primer round en el piso y que este es uno de los huecos que tenía Lewis en ese tiempo. En su pelea contra Dawkas, la cosa empeoró, ya que no logró conseguir un derribo, a pesar de que su contrincante tampoco era muy bueno en la pelea de piso ni en la defensa de derribos. Esto nos lleva a pensar que no podrá hacer mucho en este aspecto contra un joven peleador de Sambo que sabrá defender cualquier intento de takedown e incluso a revertirlo para atacar con grandon pound. En el striking la cosa es clara, Olenik ha sido castigado de una forma muy violenta en sus últimas peleas, su cuerpo claramente no aguanta mucho más daño y unos cuantos golpes significativos lo pueden llevar a la lona. A pesar de que Spivak podría salir bien parado llevando la pelea al piso, creemos que no querrá arriesgarse y mantendrá este combate de pie. Su striking se ha vuelto más técnico y usándolo estratégicamente puede causar mucho daño. Seguramente buscará cansar por unos minutos a Alexei y aprovechar esa ventaja física para terminar la pelea con un knockout técnico. Así que nuestra ficha va para Spivak, y creemos que esta derrota pondrá fin a la carrera de Olenik, por lo menos en la UFC. Antes de seguir te recomendamos que nos dejes tu predicción en los comentarios, y ya que estás ahí abajo no olvides darle like si te gusta el video y suscribirte al canal para ver más contenido como este. Continuemos. Korean Zombie vs Dan Ige. Finalmente llegamos a la pelea estelar de la noche y la que más nos cuesta pronosticar. Tenemos un enfrentamiento de peleadores muy completos. Jun quiere recuperarse de su derrota contra Brian Ortega, donde fue superado en su propio juego, y Dan Ige que buscará repetir su increíble actuación contra Tucker, acabando la pelea en los 22 segundos por knockout. Hablemos rápidamente de las estadísticas en esta igualada pelea. En el striking, Doom tiene un 40% de efectividad contra un 45% de Ige. La cantidad de golpes que lanzan por minuto es bastante cercana. Ambos han dado muy buenas actuaciones en la pelea de pie durante sus carreras. Golpeo rápido y potente que puede dejar a cualquiera de los dos sobre la lona. En el piso, según las estadísticas, parecería que Doom tiene una ventaja con un 42% de efectividad y un 75% en defensa de derribos, mientras que Ige tiene una efectividad del 28% y una defensa del 59%. Pero en la práctica la cosa es bastante pareja. Creemos que la pelea en su mayoría se mantendrá de pie. Tal vez veamos algunos derribos e intentos de control, pero seguramente ambos nos darán una guerra de striking. En esta pelea ponemos como ganador a Dan Ige, quien viene en una mejor forma. Esperamos que te haya gustado nuestro contenido y nos vemos en un siguiente video. Gracias. ¡Gracias!